¡Hey! Muy buenas a todos, aquí el Game of Flags, un nuevo video y esta vez estamos en el segundo tutorial de cómo crear un videojuego de terror en Unity 3D y pues en este tutorial les voy a enseñar varias cosas, como agregarle la niebla y todo Bien, bueno, vamos a comenzar Primero que nada, bueno, ya yo la tengo creada aquí Pero, bueno, yo me voy a crear un prefab en la carpeta que después les voy a dejar para que se la descargueis gratuitamente, ¿vale? Aquí ya he creado las scripts, después te voy a enseñar a cómo crearlas, ¿vale? Las scripts, vemos aquí que tenemos hasta una casita hecha de bloques de Unity Bien, pues lo que vamos a premiar aquí es crear esto, ¿vale? Vemos aquí que tenemos los RNDs y todo, ¿vale? Y esto tiene una textura, nosotros le podemos agregar la que nosotros queramos Vamos a crear un GameObject vacío, ¿vale? Este GameObject vacío yo en mi caso lo voy a colocar por aquí ¿Vale? No tiene que ser tan lejos Y eso yo lo coloco por acá Y lo haré ahí un poquito bien Eh... le voy a agregar un nombre y le voy a colocar Mist Mist, ¿vale? Red Mist, como Kikars, no mentira Bien, Mist y lo que vamos a hacer es lo siguiente Add Componente, darle a Add Componente Effects, Legacy Particles Particle Renderer También le vamos a agregar lo que sería Egypt Soy Particle Emitter Y le vamos a agregar un efecto final Particle Animator, ¿vale? Ya tendremos todo, Damping 1 Con el que tocarlo Bien, el Particle Renderer simplemente es para colocar las texturas, ¿vale? En mi caso yo voy a usar una textura de arena Que sería la que me va a ayudar aquí para esto Así que es la textura que le voy a colocar Vamos aquí que se ve muy bien Podríamos agregar cualquiera Cualquier textura que nosotros queramos Pero ya sabéis que yo le voy a añadir lo que sería esto Bien Ya tendríamos todo A ver, ¿qué es esto de Sandstorm? Oh, una tormenta de arena Bien Genial Pero esto No se los puedo enseñar Porque esto no es creado Bien Nos vamos a ir al Mist Y en el Mist hay algo Ay Dios ¿Qué sucede? Ay Dios Bien, pues como le iba diciendo Pues bueno, vamos a empezar a configurar lo que sería esto Bien Nos vamos a ir acá Y nos vamos a colocar 3 5 6 7 Y ya ha quedado ¿Vale? Esto nos va a quedar algo así Esto se ve feo Bien Se ve feo Pero bueno Bien Nos vamos a ir al RNDD Pero sí Y vamos a colocar 0.25 A ver que esto se ha dado 0.25 A ver 0.25 Y rápidamente Por aquí Le vamos a agregar Un 13 13 A ver Le he colocado 513 No Es 13 Aquí también 13 Y en el medio Le vamos a colocar Un 2.5 Y en el min Emite el RAN Y le vamos a colocar Un nuevo Bien Esto ya lo tendremos casi configurado Vemos aquí Que se ve muy bien Lo que sería Esto Bien Ya lo tendremos configurado Ay Dios Ya lo tendremos configurado Creo que sucede Que tengo la luz acá Ay Dios Ya tendremos la niebla configurada Pues lo que hay que hacer Es lo siguiente Vamos a alzar lo que sería La niebla un poquito La textura que podéis usar aquí Podemos usar cualquier textura Que nos convenga O que nos guste En la hora de crear el juego Yo en mi caso Voy a crear un prefab Que lo voy a colocar acá Y esta mist Esta acá La voy a eliminar La voy a eliminar Y la otra mist Que sería esta La normal Que hemos creado Es la que vamos a tener En el pack Bien Pues bueno Ahora Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir a nuestro player Nos vamos a ir a main camera Y le vamos a acoplar Lo que sería la mist Esta mist Ya está acoplada Si nos movemos Se va a mover Justo con nosotros Bien Ya tendríamos Lo más básico creado Ahora En mi caso Yo voy a colocar El cielo De día Para que se vea Lo que sería De efecto Bien Se ve muy bien Pues las scripts Que tendríamos que crear Son estas Que son muy básicas Vale Yo en mi caso Voy a crear una Voy a eliminar Las scripts Vale Voy a crear Voy a eliminar Las scripts Y voy a crear Una carpeta nueva Que va a estar Dentro de esta Que es la que yo Después les voy a compartir Gratuitamente Voy a crear Cuatro scripts nuevas Dentro de un folder Le voy a crear Javas Puesto que las scripts Que vamos a crear Son Javas Vamos a ir a Create Javascript Y en mi caso Yo le voy a colocar Apea Esto lo que va a hacer Es aparecer Nuestro Screamer Vale Aquí vamos a darle Aquí Y vamos a colocarle Delete Screamer Delete Screamer Vale Delete Screamer Y esto lo que va a hacer Es aparecerlo Y también Voy a crear Una nueva Javascript Que se va a llamar Light Que se va a hacer De la internet Light Vale En otro tutorial Les voy a enseñar A como crear puertas Con contraseñas Pero bueno Vamos a abrir Lo que sería Esto en el mono developer Vale Y ya volvemos Vale Ya volvemos Bien gente Pues una vez Ya estamos en el mono developer Ya para la primera script Lo primero que hay que hacer Es lo siguiente Vamos a crear Una variable A ver un momento Bien Ya ha quedado Es que estaba cambiando El teclado de idioma Bien Vamos a crear Una variable En mi caso Lo voy a llamar Variable Screamer Screamer Y vamos a colocarlo Como un game object Game object Y vamos a crear Lo siguiente Function OnTrigger Enter Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vale Lo que va a hacer Es activar un objeto Y desactivarlo Vale Es demasiado de fácil Vamos a colocarle Eeeem Screamer To Active Es igual a A true Vale Yo en mi caso Lo voy a activar Con un true Entonces Vamos a copiar Este mismo código Exactito Como está aquí Exacto 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 Lo vamos a copiar Y lo vamos a volver A pegar aquí Control V OnTrigger Exit Aquí Le vamos a colocar Exit Y acá Le vamos a colocar Un false Un false Ya tendremos todo Vale Ya tendremos Todo configurado Aquí Pero que sucede Eeeem Que nuestro objeto Va a estar activo Vale Así que esto Hay que configurarlo Después Vamos a cortar The script Y ahora Tendremos un delete Screamer Aquí Y un like El like Es demasiado De fácil Configurar Y el delete Screamer También Vamos a escribirle Variable Delete Screamer Y lo voy a colocar Game Object Y vamos a escribirle Function OnTrigger Exit OnTrigger OnTrigger Y en mi caso Le voy a colocar Enter OnTrigger Enter Y le vamos a colocar Eeeem Destroy Destroy Delete Screamer Delete Screamer Ya tendremos Todo control Vale Este script Ya está configurado Ahora tendremos Que configurar La linterna De nuestro juego Si nosotros Nos vamos al Unity Probablemente Nos corría Los errores Y todo Así que esto Hay que hacerlo Después Bien Vamos a ir Al Monodeveloper Y vamos a ir A la variable Like Vamos a crear Una variable En mi caso Yo lo voy a llamar Like Que sería Linterna En inglés Like Y lo vamos a Colocar Como un GameObject También GameObject Ay me cago Los GameObject Si Y le vamos a llamar Variable Eeeem El Raycast No lo vamos a usar Aquí Variable Vamos a Variable Color No, esto no lo vamos a usar Aquí Pero bueno Bueno Si le podremos Colocar Variable Color Es igual a color Vale Esto lo vamos a configurar En otro tutorial Mejor Pero bueno Bien Lo que vamos a hacer Aquí es lo siguiente Vamos a escribirle Función Update Función Update Y vamos a escribir Lo siguiente Ay dios Vamos a escribir Esto Esto Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente If Input Get Boton Down Y le vamos a colocar El siguiente Botón Eee O cualquier otro En mi caso Le voy a colocar Vamos a escribir Vamos a escribirle El figure one Puede ser No Le voy a colocar La letra E If Input Get Button Down Y Eso es lo que va a suceder A ver un momento Ok Ok Lo volvemos a colocar En mi caso Sin espacio Porque nos va a mandar Un error Si nosotros Te haremos espacio Entre variables No se Porque en este caso Eee No me deja Pero bueno Nos va a mandar Un error Y le voy a colocar Esto Y le voy a colocar Esto un poco Más acá Para que se vea Más organizado Bien Eee Ya tendríamos todo Vamos a ir acá Y vamos a configurar Lo que sería esto Vamos a colocarle If Input Get If Input Get Button Down Eee El Like To Set Active Es Igual A False O un True Vale Y le vamos a colocar Aquí Ay por Dios Un Else 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 Pero todavía No lo vamos a colocar Hay que colocarle Esto Es muy importante Otra Hay que crear Más variables Si Hay que crear Más variables Tendremos que colocar Aquí un else Else Y le vamos a colocar Lo siguiente Else Bien Vamos a dejarlo así Aorbitado Si lo dejaremos así Pues bueno Function Start Function Update If Input Get 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 Down Life Set Active Es igual a False Vamos a copiar El mismo código Y vamos a crear una nueva script Vamos a darle a Save script Vamos a guardar la script Y vamos a crear una script nueva Que se llame Active Life Vale Vamos a crear Esa script Que se llame Active Life Esto lo podremos borrar Control La vuelvo a grabar otra vez Bien Nos vamos al puniti Y voy a pulsar el video Bien Pues ya hemos vuelto A ver Nos ha mandado un error Si Nos ha mandado un error Y nos va a decir Que Ininspecte Semicolon A 10 No se Es que no hemos colocado Un semicolon Aquí Bien Pero ya está arreglado Bien Hay que Dejar espacio Nos va a mandar un error Si dejaremos espacio Entre variables Vamos a esperar A lo que Unity Nos corría el error Y eso hay que Esperar a lo que la bolita Desacargue Para que A ver Si nos está Creando Lo que sería El código Lo que sería Life Bien Vamos a esperar A ver A ver Si sucede algo Ok Dice Que Nos hemos colocado Un semicolon Al final Eso Tiene que estar En una de estas variables En realidad No se en cual Porque En todas Hay Semicolons Dice Expression Function Semicolons 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 Abierto A ver Dependiendo por qué Pero bueno Function Entrega Enter Ok vale Pues aquí Nos está mandando Este error Vamos a colocarle Set Active Semicolons Le ponemos Un post A ver A ver A ver A ver A esta script De delete Screamer Creo que Le voy a colocar Este código Al GameObject Vale Este script Está configurada Pero vamos a colocarle Ese código Vamos a colocarle Aquí Destroy Screamer Destroy Screamer O Destroy This GameObject This Game GameObject Vale Esto va a destruir Lo que sería Este objeto Vale No todos los objetos Que se llamen En Screamer Bien Esto está Punto Set Active Set Active Es igual a tu Bien Ya hemos vuelto Es que he pausado el video Eh Le podremos Colocar Que se ha destruido Este objeto Y que en trigger Enter Se active El objeto Bien Pues esta script Ya está configurada Bien Bien Esperar A lo que esto Se desbugue Puesto que si no Nos va a mandar Más errores Supongo yo Se supone que no nos mande Ningún error Porque hemos Corregido el bug Ya se supone que el bug Se haya ido Este script Se supone que no nos manda A corregirla Puesto que ya La hemos Arreglado Arreglado Vale Por completo Otra vez A pausar Sí Bien gente Ya hemos vuelto A ver No me deja Entrar al Unity No sé por qué Pero bueno Yo me voy al momento De developerar A lo que esta mierda Carga Lo que sería Unity Y es que Las versiones Nuevas de Unity Están mandando errores Que creo que Las anteriores No lo hacían Bien Bien Esto ya está bien Se supone que nos Debe entrar al Unity Bien Una vez en el Unity Nos sigue mandando Un error Ay Dios ¿Por qué? Like.like Unity Component Like Bien Like Like Nosotros lo hemos Identificado como Un GameObject Vamos a tener que Identificarlo como Una manjita Like Que nos está mandando Ese error Like Vale Control S Y hay que esperar A lo que se corría El bug Ay Dios O esperar A lo que se corría El bug A lo que salga La bolita esta Y corría El bug Bien Vemos aquí Que Ay Dios Ay Dios Hemos usado El componente Like Este error Se supone Que desaparezca No sé Por qué Nos Nos manda El error Pero Bueno Hay que esperar A lo que Los bugs Se vayan No se van Los bugs Pues bueno Que puedo hacer Yo Bien Los bugs No se van Ay Dios Odio Que los bugs No se vayan Bien El bug No se ha ido Pues lo que vamos a usar Es lo siguiente Dice Like.like UnitEngine Variable Le vamos a colocar Eh Eh Linterna A ver si nos coge Linterna Like A ver Ahora A ver No Tendremos Un bug Un bug Vale Linterna Linterna Controles Bien Ahora Pulse Es que Hay que volver A copiarla Para después Colocar Like A ver A ver Pero que Control Z Copy Bien Eh Bien Eh A ver Si nos quita Los bugs Voy a usar El video Bien Ya he vuelto Que estoy Escuchando una Canción Bien Bien Ya estoy Motivado A seguir El video No Mentira Ya estaba Motivado Pero bueno Ya hemos Correído Los bugs Bien Ahora hay que Crear otra Script Que se llame Lightos Que va a ser Lo que va a ser Es activar Lo que sería La linterna Vamos a ir A Unity Vamos a crear Una nueva Script Vale Una script La cual nos va a ayudar A activar La linterna De nuevo Puesto que El GameObject Va a estar Desactivado Durante La script A ver Bien 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 Ya hemos vuelto Nos vamos a crear Nuevo Javascript Y vamos a colocarle Esto en Like En mi caso Yo lo voy a colocar Entre comillas Active Puesto que esto Lo que va a hacer Es activar La linterna O desactivarla Como nosotros Nos queramos Colocar la script En mi caso Esto la va a desactivar Le he colocado Entre comillas Activa Porque es lo que Lo va a desactivar Así que bueno Voy a usar el video Lo que esto se crea Esto va a tardar Un poco Así que bueno Bien Ya estamos En el mono de Velo Pero vamos a pegar La script Y donde dice Z active Le vamos a colocar Un true Puesto que esto Lo que va a hacer Es activar Lo que sería La like Vale Vamos a guardar La script Control S Le damos un click Aquí Y nos va a dar La opción De save Save all Vale Pero como ya La he guardado Pues bueno Ya se ha guardado Bien Ahora aquí Hay que esperar Otra vez Para usar el video Bien Ya hemos vuelto Bien Ya tendremos Todas las scripts Configuradas Ahora vamos a crear Nuestro personaje Bien Vamos a ir a nuestro personaje Vamos a crear Una linterna Como vamos a crear Esta linterna Muy fácil Vamos a ir aquí Vale Vamos a ir a nuestro player Y vamos a darle Click derecho Like Donde dice like Y voy a crear Una point line O podremos crear Una directional like Lo que sea Lo que ustedes creamos Una point line Nos sirve Pero No se va a ver real Puesto que no va a aparecer Una linterna De verdad Vamos a ir a like Render settings Voy a colocar El cielo de noche Y le voy a crear Una linterna Ahora si Linterna Spotlight Las spotlights Son las mas utilizadas En los juegos De terror Vale Así que No se para quien lado Está mirando Lo que sería Mi linterna Así que vamos a Voltear Esto si Vale Para si aquí no es Creo que Si acá tampoco Un poco Ok Está mirando Hacia acá Bien Porque Porque el punto De mira Se supone Que esté Hacia aquí A ver un momento Dingo Ok Está mirando Hacia acá Nuestro juego Bien Pues la linterna La hemos colocado Bien Lo único Que Pues bueno La he colocado En un sitio Que no tenía Que ir Vamos a colocar Así Que voy a dar Un poco Más de luz Vemos aquí Que se ve La linterna Perfectamente Esto lo podremos Alzar más Vamos aquí Como se ve Bien Esta es mi linterna Vamos a ir A nuestro GameObject Spotlight En mi caso Yo lo voy a Centralizar un poquito Más Que se centralice Un poquito más Con nuestro personaje Ok Ahí está Perfectamente Centralizado Vamos a ir A la My Camera Y vamos a colocarle La Spotlight Puesto que Esta va a ser Nuestra linterna Vamos a colocar aquí Y ahora Nuestra My Camera Necesita tener La Script de Light La Script de Light La Script de Light Y la Script de Light Active Que va a ser El que va a activar Lo que sería La Script Bien Nos pide una Light Es que Bueno Vamos a ir A Spotlight Spotlight Y vemos aquí Que se supone Que esté configurada Como un Light En mi caso Nos van a Dios Una Spotlight Vamos a ver Esta misma Es la que se va A Spotlight La Spotlight Se supone Que es la que Este aquí Si no nos deja La Script Podremos cambiar La Light Por un GameObject ¿Vale? Ya terminamos Los Scripts Se supone que Estén configuradas Puesto que ya Le he nombrado Que esto Lo coja Como un GameObject ¿Vale? Se supone que Esto nos mande Que sea un GameObject Que no sea Una Light Ya hemos actualizado Lo que sería La Script Colocando Esto en GameObject Vamos a ver Si por fin Nos quita el bug Vamos a esperar A ver Esto nos va a tardar Un segundo Bien gente Ahora Eh Ay Dios Vemos que ahora Si nos configura Esto como un GameObject Bien Ya tenemos esto Eh Configurado Vamos a Colocar esto Ahí Ya tenemos Todo configurado Por el momento ¿Vale? Puesto que en el próximo video Les voy a enseñar Eh Bueno Lo que espera Ya sabéis que En los próximos videos Les voy a enseñar A como crear Un sistema de Esconderse Y demás Así que Suscribí Para estar al tanto De mis videos ¿Vale? Así que bueno Vamos a esperar A lo que esto cargue Para que veáis Eh Como va quedando Y todo el juego Bien Voy a pasar el video A lo que esto carga Bien gente Ya cargó el juego A ver un momento Eh Nos podremos mover Ay Dios Le damos a la tecla E Dice que Input GetKidown E No está configurado Pues bueno Vamos a ir a Edit No mentira Eh Si Project Setting Input Vamos a ir a Access Y donde dice FireE1 Lo vamos a duplicar ¿Vale? No mentira Vamos a ir a donde dice Eh Jump ¿Vale? Lo vamos a duplicar Y esto lo vamos a llamar Letra E Donde dice Eh Joystick Button 3 Le vamos a colocar Eh Button Alternative Le vamos a colocar Este Pues si tenemos El teclado En Mayúscula Bien No sé si es aquí Pues bueno Aquí no es Pero bueno Bien No sé por qué No lo No lo coge Pero bueno Bien Ya tendremos Todo configurado Vamos a ir Al play Para probar Nuestro juego Creado Eh Básico En Unity ¿Vale? Que todavía no hemos Terminado los tutoriales Pero Esto ya está Configurado Para crear un juego Ya por defecto Así que voy a pausar El video Lo que esto carga Bien Ya carga Si le damos A la letra E Vemos que Desactiva la linterna Ay No la podremos Activar de nuevo Porque hemos tenido Un error En la script ¿Vale? Pero Bueno Vamos a configurarlo Después En otro tutorial ¿Vale? Tendremos La niebla Ay Dios La niebla Pues bueno Gente Así que bueno Los veo Hasta el próximo Video Bueno Ya sabéis que Antes de salir No olvidéis Guardar el proyecto Y la escena Bien No olvidéis Suscribirse Para más videos Nuevos ¿Vale? Del canal Que estaré subiendo Así que bueno Hasta el próximo Video ¿Vale? O Guardar la escena Y guardaremos El proyecto Y ya está Hasta el próximo Video ¿Vale? ¿Vale?